bienvenidos a mi canal brisa en el jardín un vídeo más del trasplante todavía nos falta bastante como se podrán dar cuenta y pues vamos a apurarle porque tengo bastante trabajo para hacer esta es una crásula estas están ya muy largas entonces ocupaba una maceta más larga las iba a poner en un arreglo pero las macetas que tengo para los arreglos están muy bajitas entonces tengo que poner plantas más más chaparritas y éstas está este ya está muy larga esta ya se calla mucho de la maceta en la que la tenía porque estaba bien crecida voy a poner esta y le voy a poner esta otra este creo que es de la familia de los calancho es es que yo a veces confundo los los calancho es con algunas otras especies que son muy parecidas pero no no son calancho es entonces como les digo no tengo todavía su nombre bien no las reconozco muy bien no las reconozco muy bien si las confundo voy a estar tratando de poner unas de a tres plantas dos hay unas que están muy grandes entonces ocupan estar solas pero como las que veo que todavía tienen espacio para ponerlas para ponerlas con otras las voy a juntar ya más delante las separo cuando estén más juntas aquí está otra crásula es diferente muy muy es muy pequeña la diferencia pero si son son diferentes está bien secas tiene bien apretada la raíz no más que estas no las riego seguido porque como guardan en sus hojas la humedad pues aunque esté seca de abajo no importa mientras no esté deshidratada de las hojas mi planta se conserva de todos modos ya cuando acabo de trasplantar todas las voy a regar y ya les voy a mostrar todas juntas cuando ya las he acabado de trasplantar para que vean que tantas trasplantan aquí voy a poner una garrita de oso esta es variegada tengo una que no es variegada y tengo esta la voy a dividir por qué para que no quede tan apretada la maceta esta garrita de oso yo no he tenido suerte con ella ya son como tres veces con esta que la compro hice más que tres veces y las tres veces se me ha podrido no trato de no regarla y todo pero no sé es delicada muy delicada para mí esa es la planta que me ha costado más trabajo ahorita creo que ya ya aprendí espero que esta vez si no no la vuelva a poder ya ya aprendí que tengo que hasta que de plano vea que necesita el riego porque si porque si y sobre todo en el tiempo de calor que se deshidratan mucho y a veces uno se confunde y piensa que que las tiene uno que regar y no solamente se deshidratan poquito y luego vuelven a la normalidad porque si tienen humedad en la tierra y están aparentemente estresadas de la parte de arriba es por la calor entonces uno las riega mucho y lo que pasa es que la planta se como que se cose y pues no ya esta vez si voy a tratar de de tener más cuidado con ella porque me gusta mucho ah miren esta esta se llama creo que garra de tigre o algo así esta muy bonita aquí la voy a sabes que esta mejor aquí no estas son todavía de menos riego voy a poner esta aquí y ahorita veo que otra le puedo poner le voy a poner un sed un burrito de este si tengo muchos por donde quiera están corregados como se clava un pedacito o se cae una hojita y y se reproduce bien fácil nada más que también tiende a plagarse mucho de cochinilla tiene uno que tener cuidado porque se emplea con mucha facilidad pero de ahí en fuera no es delicada para para nada ya yo la riego hasta que veo de plano que ya tiene sus hojas bien chupaditas y es cuando la riego y siempre vuelve voy a poner esta voy a poner esta es tan orgánica la tierra que trae bien muchos palitos pero ya están bien descompuestos y esto es lo que les ayuda mucho a las plantas puro material orgánico muy muy orgánico sin nada de químicos es depende pues como uno se acostumbra en mi caso yo así las me acostumbré a no ponerle químicos a las plantas y están bonitas todas las que tengo las tengo bonitas tengo otra garrita de gozo pero esta es de la regular y le voy a poner uno variegado y voy a poner una de estas ya ahorita como le echo mucha tierra encima estas si son delicadas cuando se mojan sus hojitas son delicadas pero ya al rato que la riegue la enjuago para que quede bien bueno hasta aquí vamos a dejar este video y seguimos en otro me despido no olviden suscribirse y darle like y que pasen un buen día y que pasen un buen día y y Gracias por ver el video.